... Damos paso a la conferencia República Dominicana después de Pisa, a cargo del señor Axel Rivas. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que comenzó hace varios años y que se expresó en su primera etapa en el libro América Latina después de Pisa, que pueden bajar, está disponible gratuitamente en internet, y que relata qué pasó en América Latina en los países que habían participado regularmente en las pruebas Pisa entre el año 2000 y 2012. Y ese largo antecedente de investigación continúa en la actualidad con nuevas ediciones de la prueba Pisa, pero además con los eventos que van aconteciendo en cada uno de los países de la región en materia de reformas educativas y en materia de medición de otros indicadores, no solamente los que mide la prueba Pisa. Así que habiendo República Dominicana entrado por primera vez en la prueba Pisa en el año 2015, la idea de esta presentación es hacer un breve recorrido sobre cuáles son las noticias más destacadas sobre América Latina y en particular sobre el país en esta primera edición que participa. Muy rápidamente algunas precisiones y aclaraciones sobre la prueba Pisa que toma la OCDE, que es un organismo de cooperación económica de los países más desarrollados del mundo, y que de alguna manera ve por qué en la educación el futuro. Uno podría decir por qué un organismo económico toma una prueba de educación, porque hay muchos estudios que demuestran que el estado de la educación actual es el mejor predictor de la economía del futuro. De alguna manera la prueba Pisa anticipa cuáles van a ser los países que más potencial de crecimiento económico tendrán en los próximos 15 o 20 años. Es como anticipar el futuro económico a través de la educación. La prueba Pisa tiene muchas ventajas importantes que voy a mencionar, aunque sea muy brevemente. La primera es que tiene una mirada profunda de los sistemas educativos. No solamente es una prueba de aprendizajes que mide qué tanto saben los alumnos en las tres áreas que toma la prueba, que son comprensión lectora, matemática y ciencias, sino que observa muchas características de los sistemas educativos, las características de las escuelas, de los propios alumnos, de los profesores. Estas características nunca antes las habíamos conocido con ese nivel de precisión y sobre todo con esa mirada comparada, porque es la misma fuente la que analiza distintos sistemas educativos. Por lo tanto, no solamente es una prueba de aprendizaje, sino que es una mirada muy integral y muy profunda de los sistemas educativos. Y la participación de República Dominicana debe ser un paso adelante no solamente en saber cuál es el estado de aprendizaje, sino también en el estado del sistema educativo. Cuál es la oferta, cuántos alumnos tienen acceso a la educación, con qué calidad de infraestructura, conectividad, a internet, libros de texto, jornada extendida o no. Es decir, distintas características muy importantes para contextualizar los resultados de aprendizaje. Son muy distintos los sistemas educativos del mundo. Tiene una característica muy importante, yo diría que es una de sus bases fundamentales, que es un enfoque de los aprendizajes basado en competencias. Y esto forma parte de una larga discusión educativa y donde República Dominicana ha tenido el convencimiento de avanzar, como lo decía el Ministro de Educación, hacia un enfoque por competencias. El enfoque por competencias, dicho muy rápidamente, implica que los jóvenes de 15 años de edad, que son los que son medidos en la prueba PISA, pero todos los jóvenes en general, claro, deben ser capaces de aplicar el conocimiento a nuevas situaciones, de poder usar el conocimiento, de empoderarse a partir del conocimiento. No solamente de repetir de memoria aprendizajes que son contenidos. Tienen que ser capaces de aplicar, resolver nuevos problemas con el conocimiento que adquirieron. Ese es el enfoque por competencias. Y por eso la prueba PISA es muy difícil de preparar. Uno no puede memorizar todo para dar la prueba PISA. Al contrario, es un enfoque de larga duración, donde la maduración de muchos años de aprender a comprender fenómenos complejos, a aplicar distintas soluciones en distintos contextos, permite contestar correctamente las pruebas PISA. Por lo tanto, es un desafío muy profundo a los enfoques curriculares y pedagógicos, sobre todo de países como los latinoamericanos, que han tenido una tradición de enfoques muy tradicionales, bancarios, como diría Freire, donde un docente enseña, al alumno aprende de memoria, repite en un examen y una forma de aprendizaje muy pasivo y memorístico. Con lo cual es un desafío, yo diría, al corazón de la enseñanza en nuestros sistemas educativos. Es una prueba muy rigurosa, es una prueba que nos da muchas señales para entender los sistemas educativos, pero tiene también obstáculos, y es importante mencionarlos. En particular, tiene algunas cuestiones metodológicas que debemos tener en cuenta, hasta dónde mide la prueba y hasta dónde no, hasta dónde la prueba también es un recorte de la realidad, porque no solamente alumnos de 15 años de edad, sino también en 3 años y si un país quisiese solamente concentrarse en la prueba PISA, estaría abandonando áreas como las artes, la tecnología, las ciencias sociales, la historia, con lo cual tenemos que tener también esos reparos. Es una prueba diseñada por un organismo que no tiene tanta cercanía a los contextos, especialmente de América Latina, con lo cual también hay que tener una actualización de los enfoques de la prueba hacia la propia historia de los sistemas educativos, sus enfoques, sus tradiciones, y esto no puede estar ajeno a las discusiones. Y también tiene un correlato peligroso, que es el uso mediático facilista, un uso que hemos visto en todo el mundo, que es el titular fácil, nos va mal, o somos los peores, o empeoramos, o distintas caracterizaciones que hemos visto en toda América Latina, yo he recorrido todos los países donde se aplicó la prueba varias veces, y he visto cómo, más allá del resultado, más allá de si al país le va mejor o peor, si mejoró o empeoró, en todos los casos las noticias son generalmente pesimistas, es decir, hay una tendencia a encontrar lo peor, más allá de cualquier situación particular de la implementación de la prueba. Y esto me parece que a veces puede llamar la atención a hacer reformas, nos pone en situación de urgencia, y es muy importante esa situación de urgencia porque la situación es crítica, pero al mismo tiempo puede tener un efecto también en ser de alguna manera muy críticos con los docentes, o hacer parecer que toda la culpa de los malos resultados educativos es del propio sistema, de los docentes, y también eso baja los brazos, genera un espíritu de derrota, difícil de levantar. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en analizar la complejidad de las pruebas y salir de los impactos de los titulares fáciles que se generan a partir de la prueba PISA. ¿Qué mide PISA? Lo voy a mencionar muy rápidamente, pero me parece importante tenerlo en consideración, para que vean, este es el nivel 6. La prueba PISA tiene 6 niveles de aprendizaje, ahora lo vamos a ver cómo se ubica América Latina y Dominicana. Estos 6 niveles nos muestran en lectura, en nivel 6, es decir, los muy pocos alumnos que llegan al nivel 6, el máximo nivel de la prueba PISA, son en lectura estudiantes que pueden inferir, comparar y hacer contrastes con precisión y detalle sobre los textos, claro. Están capacitados para comprender ideas nuevas, generar categorías abstractas para posteriores interpretaciones. Pueden evaluar críticamente textos complejos sobre temas poco familiares o elaborar hipótesis a partir de estos textos. En matemática, los estudiantes pueden conceptualizar, generalizar y utilizar la información sobre modelos de situaciones complejas, de problemas complejos. Pueden relacionar distintas fuentes de información y tipos de representaciones y pasar de una a la otra con flexibilidad. Pueden pensar y razonar con matemática avanzada. Pueden aplicar su conocimiento, comprensión e intuición para desarrollar nuevos planteamientos y estrategias frente a situaciones nuevas. En ciencias, los estudiantes pueden identificar, explicar y aplicar su conocimiento científico y su conocimiento acerca de la ciencia en variadas y complejas situaciones de la vida real. Pueden demostrar un pensamiento y razonamiento crítico avanzado y están dispuestos a servirse de esa comprensión científica para sustentar las soluciones planteadas en situaciones desconocidas en los ámbitos científicos y tecnológicos. Estas capacidades básicamente nos hacen protagonistas del mundo del mañana, nos hacen capaces de definir nuestro propio futuro. Por eso, elevar los niveles en las pruebas PISA significa ser dueños del futuro. Dueños del futuro de un país y dueños de un futuro como personas, como individuos. A veces, lo voy a decir muy rápidamente, pero es muy importante. A veces se critica que los países preparan para la prueba PISA, como si esto fuese algo de alguna manera perverso, como terminan preparando para la prueba PISA, para dar bien en la prueba PISA. Yo siempre digo, ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan porque significaría que están preparando a sus jóvenes para ser libres, para ser dueños de su propio destino. Porque jóvenes que tienen estas capacidades instaladas, son jóvenes que van a cambiar el mundo. Entonces, ojalá preparemos para PISA, pero también, como dije antes, no sólo para PISA, porque PISA no mide ciencias sociales, historia, la cultura de los países. Entonces, no sólo para PISA en términos de áreas de aprendizajes, pero ojalá sí para PISA en el enfoque, en el enfoque por competencias. ¿Cuáles son los resultados? Voy a pasar muy rápidamente por América Latina para entrar luego en República Dominicana. El titular en América Latina, que venimos mostrando ya desde el libro que conté antes, con los resultados de 2012 y se confirma en los resultados de 2015, es que estamos lejos, pero mejorando. Es decir, la foto es problemática, la película es esperanzadora, o al menos en parte. Estos son los resultados de América Latina versus otras regiones. Ahí tenemos en las primeras tres columnas América Latina, M, matemática, L, lectura, C, ciencias, y otras regiones, Europa Occidental, Europa Oriental, países anglosajones, Asia Pacífico, países nórdicos y la OSD. Esta es una forma de mostrar regiones que tienen distintas características y lo que pueden ver en la barra es el nivel 2. De esos seis niveles de la prueba PISA, el nivel 2 es lo que se considera el mínimo básico de aprendizaje que tienen que tener los alumnos a los 15 años de edad. Ese nivel, de alguna manera, el nivel 2, nos marca las situaciones de emergencia. Los alumnos que están por debajo de ese nivel están en una situación particularmente problemática. En América Latina, el 60% está por debajo de ese nivel en matemática, el 48% en lectura, y el 42, casi 43% en ciencia. Mucho más bajo que cualquier otra región representada en los países que participan de la prueba PISA, como podrán ver. Sin embargo, tenemos que contextualizar estos datos, y la primera forma de hacerlo es, aquí tienen la otra medida de las pruebas PISA, que son la cantidad de puntos, cuántos puntos tiene cada país, y en este caso el agregado, el promedio de cada una de las regiones. Los puntos varían en promedio, son 500 puntos para la OECD, y por debajo y por arriba varían según los países. Lo que pueden ver aquí, en este gráfico, es que América Latina, en el eje vertical, que es los puntos de la prueba PISA, qué tanto saben los alumnos, y este es el resumen de las tres áreas evaluadas, de lengua, matemática y ciencias, está muy lejos, en la escala vertical, de las otras regiones. Pero lo que ven en la escala horizontal, es el índice de nivel socioeconómico de los alumnos, que también toma la prueba PISA, y como pueden ver, también América Latina está muy lejos. Los contextos socioeconómicos marcan mucho las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Con lo cual, este gráfico muestra que estamos lejos en los aprendizajes, pero también muy lejos en el contexto social en el cual se desenvuelven esos aprendizajes. Lo mismo podemos ver en el PBI per cápita, también América Latina muestra lo mismo, puntaje de la prueba PISA, América Latina en torno de los 400 puntos, las otras regiones que participan a través de sus países mucho más arriba, pero también en el PBI per cápita, salvo Europa Oriental, que está más cerca, muy lejos. Nuestras economías son mucho más débiles que las de los países desarrollados, que tienen mejores puntajes. Y lo mismo en la inversión por alumno. Aquí también vemos el resultado de América Latina en PISA, y la inversión por alumno en el nivel secundario, que gira en torno de los 2.000 dólares por alumno en promedio, versus inversiones que giran en torno de los 8.000 o casi 10.000 en países anglosajones, o 13.000 en países nórdicos. Como pueden ver, la distancia es enorme. Y entonces, ahí es donde podemos contextualizar que los sistemas educativos no son los culpables de los malos aprendizajes, sino que están dentro de contextos de debilidades socioeconómicas, de baja inversión educativa por alumno, de economías débiles. Esto no es culpa que los sistemas educativos no tengan márgenes de acción. Márgenes existen, pero están dentro de contextos, y por eso también tenemos que ser capaces de medirnos en esos contextos. Sin embargo, como decía antes, las noticias son alentadoras en el tiempo. América Latina ha mejorado en las pruebas PISA. Y este gráfico lo que muestra es, en el eje vertical, cuántos puntos mejoró cada una de las regiones, desde el año 2000 hasta el año 2015, desde la primera medición hasta la última. Y en el eje horizontal, qué tanto aumentó su acceso a la educación secundaria, que es una variable muy importante, qué porcentaje de alumnos están realmente en la escuela. Este porcentaje es muy alto en las regiones desarrolladas y todavía está con déficit en nuestros países, aunque ha aumentado mucho. Y fíjense que en apenas 15 años, América Latina logró en conjunto, en promedio, mejorar poco más de 30 puntos en la prueba PISA y aumentar casi 10 puntos su tasa de escolarización en el nivel secundario. Es decir, logró al mismo tiempo incluir nuevos alumnos, generalmente de los sectores más desaventajados de la sociedad, y al mismo tiempo que incorporaba a estos nuevos alumnos, logró mejorar la calidad de sus aprendizajes en promedio. Ahora vamos a ver que hay diferencias entre países. ¿Cuánto es 30 puntos en la prueba PISA? Para que tengan una medición un poco más clara, 30 puntos representa aproximadamente un año más de aprendizaje. Es decir, los alumnos que tomaron la prueba en América Latina en el año 2015 tuvieron aproximadamente el equivalente a un año más de aprendizaje que aquellos que tomaron la prueba en el año 2000. Es muy significativo, no es un salto menor. Y fíjense que comparando con todas las demás regiones, América Latina fue la que más creció en sus resultados, partiendo de muy abajo, claro, esto no conforma a nadie, pero aumentó partiendo de muy abajo, mientras otras regiones no logran mejorar. Una de las grandes noticias de la prueba PISA es que luego de 15 años de medición, el promedio de todos los países participantes, de los países desarrollados, no mejora. No logra mejorar, pese a que invierten mucho más en educación. Con lo cual hay muchos desafíos en todo el mundo, pero nosotros tenemos que partir desde mucho más abajo y por lo menos tenemos señales positivas en la larga duración. Incluso dentro de cómo fue la distribución de los aprendizajes, hemos logrado mejorar la equidad. Este gráfico lo que muestra es, en la barra más clarita que representa los 30 puntos, el promedio de mejora de la población, de cantidad de puntos de la prueba PISA entre el año 2000 y 2015. El punto rojo es el decil de mayores ingresos o de mayor nivel socioeconómico de la población, mejoró 21 puntos. Y el punto celeste es el decil de menos ingresos, es el cuartil de menos ingresos, es decir, los estudiantes más pobres de América Latina, y mejoraron 39 puntos. Fueron los que más mejoraron de todos los cuartiles de ingresos de todas las regiones que podemos medir a través de sus países participantes. Es decir, nuestros jóvenes más pobres de la región fueron los que más mejoraron. Y eso también nos muestra que hubo una redistribución del conocimiento en América Latina. En una región extremadamente desigual, donde tampoco esto puede conformarnos ni dejarnos quietos, pero sí mostrarnos que es posible mejorar la calidad y hacerlo más equitativamente. ¿Cuál fue la situación de República Dominicana? Bueno, vamos a mostrar primero el gráfico sobre la posición del país en la prueba PISA. Y me parece importante que se tenga en cuenta, pero que no sea nuestra referencia central. Aquí pueden ver República Dominicana es el que salió último en la prueba PISA. Tenemos que tener mucho cuidado con los rankings, porque en primer lugar, tenemos que entender que son contextos muy distintos, como mencioné antes, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que entender que la prueba PISA no es representativa del mundo. Es una prueba donde participan todos los países más desarrollados y algunos países en vías de desarrollo. Con lo cual, yo recuerdo intervenciones donde, recuerdo mucho en Perú, donde Perú salía último, como le toca ahora a Dominicana. Entonces, los periodistas o alguien me preguntaba, ¿Perú está último en el mundo? Y yo decía, bueno, si la prueba PISA la tomásemos en países de África y en Perú, y Perú se ubicase primero en esa posición, no diríamos, Perú es el mejor del mundo, ¿no? Bueno, porque este no es un ranking representativo de todo el mundo. Probablemente Perú o República Dominicana, si todos los países del mundo participarían, tendría otra posición, habría países abajo y otros países arriba. Entonces, tenemos que tener cierto cuidado con qué representa PISA en el mundo. Nos representa sobre todo los países más desarrollados. Dicho esto, la situación obviamente está muy lejos en distancia de los países más desarrollados y también del promedio de América Latina, como vamos a ver. Este es el resultado, en un gráfico muy similar al que mostraba antes, por regiones, de todos los países participantes de América Latina en la prueba PISA en el año 2015. De vuelta, ahí tenemos a Dominicana, M, matemática, L, lectura, C, ciencias. En matemática, el 90% de los alumnos no alcanzó el nivel 2, no sobrepasó el nivel 2. En lectura, el 72%, en ciencias, el 85,7%. Como pueden ver, es una distancia bastante importante frente a otros países de la región, que tienen obviamente muchas dificultades también. Como pueden ver, el país que tiene mejores resultados es Chile, donde logra que apenas el 28% de sus alumnos esté por debajo del nivel 2 en lectura. Todos los demás países tienen situaciones relativamente similares, se han emparejado mucho, como vamos a ver, y esto demuestra que todavía hay mucho margen para mejorar dentro de América Latina, sin irnos a países más desarrollados. Un aspecto interesante, y este es un gráfico que tomamos de Duca, que nos compartió ayer, es el que muestra la comparación de deciles de ingresos, de deciles de nivel socioeconómico de la población. Y acá lo que pueden ver, se los voy a explicar, porque es bastante complejo de entender, pero esto lo que muestra es cuál es el resultado en la prueba PISA del decil de mayor nivel socioeconómico, que es el puntito verde, el del promedio, que es la linita, y el decil de menos nivel socioeconómico, que es el punto rojo. En todos los países hay mucha desigualdad, entre estos deciles, los más pobres obtienen resultados más bajos, pero fíjense, yo hice una línea de que parte del decil de mayor nivel socioeconómico de República Dominicana, y pueden ver esa línea, y pueden ver, por ejemplo, que esa línea coincide con el decil de menor nivel socioeconómico de Uruguay. Es decir, lo que podríamos llamar las elites de República Dominicana están obteniendo el mismo puntaje que los sectores más pobres de Uruguay, o que el promedio del país de Colombia, por ejemplo. Es decir, no solamente es un problema de equidad de los más vulnerables, que es evidente que tenemos que atacar primero la desigualdad, sino también de calidad de las elites, de calidad educativa en general. Y creo que eso desafía a todos a repensar las estrategias educativas y a trabajar en los enfoques de enseñanza por competencias y salir de modelos que a veces parecen efectivos, pero que son memorísticos y de corto plazo y no enseñan a comprender y a pensar. Voy a pasar un poco más rápido y acá hay un punto también importante de contextualización. Como mostraba antes, América Latina está muy lejos en PBI, en inversión por alumno, en contexto social, también República Dominicana dentro de los países participantes de la prueba PISA. Porque si tomásemos a todos los países de América Latina, también hay países que tienen muchas dificultades como República Dominicana. Pero acá podemos ver que en el PBI per cápita, igualando a paridad cambiaria, República Dominicana, que tiene aproximadamente 10.000 dólares de PBI per cápita, está también muy lejos en las pruebas PISA con esos 340 puntos que obtiene y en su contexto de su economía frente a los otros países participantes de la región. Esta no es una relación lineal. Uno puede observar que países con similar nivel económico tienen mejores o peores resultados, pero nos muestra que el contexto tiene un impacto. Y esto también sirve para no pensar que todo es culpa de la educación, sino que la educación está dentro de un contexto social y económico. Sin embargo, quiero contar también algunos avances importantes porque la prueba PISA se tomó solamente en 2015 y no nos permite medir la evolución de República Dominicana, pero tenemos otros indicadores que sí nos muestran avances importantes. En particular, este muestra la evolución de la tasa de analfabetismo que estaba en torno de un 27% en 1980 y que ahora está claramente por debajo del 10%. Todos los países de la región han avanzado, pero partiendo de realidades muy distintas. En este caso, podemos ver ahí en la última columna el avance en la tasa de escolarización de nivel secundario, es decir, qué proporción de jóvenes que deberían estar dentro de la escuela secundaria están efectivamente dentro de la escuela secundaria. Y ahí podemos ver que entre el año 2000 y el año 2014, República Dominicana dio un gran paso adelante, pasando de un 40% de tasa de escolarización secundaria a un casi 67%, ya mucho más cerca del promedio de la región, partiendo de pisos mucho más bajos. Con lo cual, tenemos muchos más alumnos y generalmente de sectores populares, primera generación de escuela secundaria que ha accedido en estos últimos años. Y tenemos también buenas noticias en los aprendizajes en otra prueba. La prueba PISA mide alumnos de 15 años de edad, la prueba de la UNESCO para América Latina, del Laboratorio de Calidad Educativa de América Latina, ha medido en dos ocasiones, en tres en realidad, pero dos que son comparables, en el año 2006 y en el año 2013, los aprendizajes en lengua, matemática y ciencias de alumnos de tercer y sexto grado de primaria, es decir, los niños de primaria y este es un promedio de todas las pruebas y acá podemos ver que República Dominicana partió de muy abajo, eran los 15 países participantes con más bajos resultados claramente en el año 2006, pero fue uno de los tres que más aumentó sus resultados. Todavía sigue siendo el que tiene más bajos resultados de estos 15 países, pero ya está mucho más cerca de los que estaban más lejos. República Dominicana aumentó 42 puntos en esta medición, fue el tercer país que más aumentó sus resultados de aprendizaje después de Ecuador y Perú. Con lo cual, esta tendencia muestra que el crecimiento económico del país y también los esfuerzos de los docentes se han materializado en mejoras en los aprendizajes de los alumnos, sabiendo que el piso todavía es muy bajo, que no puede conformar a nadie estos resultados y que hay mucho margen para mejorar. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Muy brevemente y qué es lo que se puede hacer de acá en más, cómo se puede aprovechar la información de las pruebas PISA y de lo que han hecho otros países para mejorar sus resultados, para tener como referencia en Dominicana, no para copiar y pegar, no hay recetas únicas, cada país es una historia, un contexto, una cultura, pero sí para aprender de forma comparada. Lo primero es que hay un ciclo de mejoramiento de los aprendizajes que tiene que ver con cambios muy estructurales que han vivido la mayoría, pero no todos, sino de igual forma de los países de América Latina. ¿Por qué creció América Latina en las pruebas PISA? ¿Por qué mejoraron más sus alumnos más pobres? Bueno, creo que este círculo explica esa gran noticia, aún sabiendo que hay muchas deudas pendientes. Primero, América Latina vivió un gran periodo de mejora social, especialmente desde el año 2000, de crecimiento económico, de disminución de la pobreza, más de 60 millones de personas dejaron de ser pobres en América Latina en esa década muy ventajosa de los años 2000. Ahora hay más situaciones de dificultad, pero otros países logran seguir creciendo como República Dominicana. En segundo lugar, una continua mejora en los niveles de acceso a la educación se ha traducido en que los padres tienen más años de educación y sabemos que, sobre todo, el primer predictor de la educación de los niños y niñas es el nivel educativo de la madre, con lo cual, cuantos más años de escolarización tenga la madre, mejor predictor de aprendizaje de los hijos y esto ha aumentado mucho en los últimos años y esto también es parte de la explicación de por qué mejoramos en PISA. El acceso al nivel inicial es fundamental, la educación temprana, las neurociencias nos han demostrado cada vez con más evidencia científica la importancia de empezar cuanto antes el proceso educativo y que toda esa inversión es preventiva y tiene una gran recuperación luego. Las políticas redistributivas, mucha inversión en los sectores más vulnerables con planes de transferencias condicionadas, con becas, con comedores, jornada extendida, maestros de apoyo, todas estas intervenciones han puesto más en el centro de la atención de la inversión pública a los sectores más vulnerables en varios de nuestros países de la región y esa misión debe continuar, invertir más en los que tienen más dificultades porque son los que tienen que salir desde pisos más bajos. La inversión en libros de texto, en condiciones básicas, esto voy a mencionarlo ahora muy brevemente, pero se ha invertido mucho en generar pisos comunes, en establecer directrices curriculares, en entregar materiales a los alumnos, en evaluar la calidad y esto garantiza pisos mínimos, pisos mínimos de continuidad curricular y pedagógica en todas las escuelas del país. Estas características lo que han hecho, creo yo, es aumentar los niveles sistémicos de la educación, es decir, muchos países no tenían sistemas educativos, tenían una variedad de escuelas con niveles muy diversos y desiguales de atención. Establecer condiciones más dignas de la población, lograr condiciones más dignas de la población, lograr tener acceso a nivel inicial antes de empezar el primer grado, lograr tener libros de texto que acompañen el trabajo de los docentes, evaluaciones que miran a cada escuela, ha sido para muchos países de la región crear sistemas educativos o por lo menos solidificarlos y cuando uno crea un sistema los que más se benefician son los que están más perjudicados en la sociedad porque son los invisibles, son los que no tienen capacidad ni siquiera de reclamar por mejor educación. Con lo cual esta construcción difícil y problemática y compleja de sistemas educativos creo que explica por qué hemos mejorado en América Latina en conjunto y sobre todo por qué mejoraron más los sectores más vulnerables. En la comparación de los países de América Latina que han participado regularmente en las pruebas PISA lo que podemos ver es un crecimiento muy importante de Perú que también había crecido en las pruebas de nivel primario de la UNESCO partiendo de un piso muy bajo similar al piso que hoy tiene República Dominicana en el año 2015 el crecimiento de Chile desde un punto de partida más alto también se consolida ese crecimiento en las pruebas Terce y Cerce de la UNESCO para el nivel primario y situaciones más variables en los demás países con algunas consideraciones metodológicas sobre el último caso de la prueba 2015 donde hay una discusión metodológica sobre si realmente por ejemplo Uruguay y Colombia han mejorado o no por una cuestión técnica metodológica pero si claramente podemos encontrar que algunos países han mostrado un camino de mejora desde puntos de partida muy bajos como Perú y desde puntos de partida más altos como Chile ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? y con esto voy terminando bueno creo que hay una lección muy importante que surge ya de la experiencia comparada internacional que es que asegurar pisos curriculares básicos en los países tiene consecuencias positivas en nuestros países pobres y con calidad docente baja esto quiere decir que tenemos mucha dispersión de capacidades de nuestros docentes en los territorios y lamentablemente esas capacidades son más bajas en los contextos más difíciles en promedio obviamente hay muchas excepciones por lo tanto establecer políticas regulares de compra y distribución de materiales educativos de calidad no cualquier material educativo de calidad libros de texto con guiones que acompañen el trabajo de los docentes que le den una secuencia curricular un acompañamiento en el tiempo que le permitan facilitar el trabajo de planificación las actividades cuadernos de ejercicio cuadernos de planificación didáctica son intervenciones que a nivel sistémico cuando el Estado como en países como en Chile en Brasil en México garantiza libros de texto gratuitos para sus alumnos logra pisos mínimos de calidad mínimos pero desde puntos de partida muy bajos muy importantes en nuestros países y lo mismo sucede con las evaluaciones de la calidad evaluaciones sensales que miran a todas las escuelas del país y que devuelven con información muy clara y concreta para que las escuelas puedan usar esa información no para competir entre sí sino para usarla pedagógicamente para planificar su mejora aprender de las que mejoraron y hacerlo sistémicamente es fundamental para poner foco en lo pedagógico si cada escuela sabe que la están observando en sus resultados de aprendizaje tiene mucha más atención a cómo se mejoran esos resultados esto también lo demuestran países como Colombia México Brasil Chile todos ellos han instalado estos dispositivos que ponen el foco en lo pedagógico y en lo curricular no son la solución mágica son pasos adelante en contextos de mucha desigualdad y vulnerabilidad de bajas capacidades docentes el trabajo de más largo plazo como lo demuestra especialmente Chile es formar estratégicamente la condición profesional de los docentes mejorar su salario mejorar sus condiciones de formación hacer más difícil la carrera docente más desafiante más vinculada al conocimiento con pruebas que muestran que son capaces de seguir aprendiendo y que por esas capacidades logran un mejor salario estas condiciones de la carrera docente son las que van a hacer que los libros de texto pasen a ser simplemente un apoyo y que el centro del aprendizaje sea el docente pero es un trabajo en el tiempo y combinado y esta es la forma en la cual entre otras cosas Chile muestra que ha dado pasos más adelante hoy la profesión docente en Chile es más calificada que en los demás países de la región tiene una carrera profesional tiene evaluación profesional docente tiene mejores salarios claramente mejores salarios que el resto de América Latina tiene una carrera del director con una buena formación todavía no es Finlandia ni una panacea pero claramente muestra que esos pasos son posibles y necesarios en el mediano plazo en América Latina y finalmente un mapa muy breve de la política educativa para cerrar el primero es hay tres grandes bastiones grandes lugares de intervención para mejorar la calidad educativa el primero como decía antes es lo que podríamos llamar la justicia educativa las condiciones de equidad el aumentar los niveles de dignidad social de pisos socioeconómicos la redistribución de la riqueza en los países en favor de los más vulnerables que esto incluya también políticas redistributivas becas comedores jornadas extendidas hacia los sectores más vulnerables estos son condiciones mínimas condiciones básicas que tienen que tener los sistemas educativos sin los cuales es muy difícil avanzar en estrategias pedagógicas el segundo como decía antes es el desafío más político de la profesión docente cómo mejorar las carreras cómo combinar en el tiempo la mejora del salario con la mayor dificultad y rigurosidad en la formación y en la carrera profesional docente un gran desafío para la República Dominicana que ha hecho un gran esfuerzo en aumentar la inversión educativa en llegar del 2 al 4% del PBI y dentro de esa inversión educativa un gran aumento salarial a los docentes quizás un aumento que nunca antes se haya visto en toda América Latina en tan poco tiempo tanto aumento a la profesión docente con lo cual creo que Dominicana está en una condición muy particular de desafiarse a sí mismo en elevar los estándares de la formación y de la carrera profesional docente porque es imposible pedirle más a los docentes si el salario es muy bajo entonces tiene que ser paralelo el aumentar los requisitos de formación junto con aumentar el salario es un desafío de mediano y largo plazo no se logra de un día para el otro en definitiva yo siempre digo la mejor medida de un sistema educativo futuro es preguntarle a los jóvenes de 15 16 años de edad quienes quieren ser docentes cuando los jóvenes más talentosos con más desafío de cambiar el mundo quieren ser docentes tenemos el mejor predictor de un sistema educativo y para lograrlo tenemos que cambiar muchas cosas de la sociedad prestigiar a los docentes el salario de los docentes la carrera profesional tiene que ser apasionante ser docente eso no se logra de un día para el otro lleva mucho tiempo y mucho trabajo pero si no logramos que nuestros docentes sean el perfil de estudiantes de secundaria más vinculados con la transformación social con el mundo del conocimiento con la innovación tecnológica con el cambio cultural difícilmente los sistemas educativos del futuro logren crear condiciones para mejorar la calidad educativa en un mundo tan cambiante y en tercer y último lugar la dimensión pedagógico curricular la dimensión más invisible pero también la más profunda de los sistemas educativos la visión de qué deben aprender nuestros jóvenes la visión de un currículum por competencias cómo se logra llevar eso a la práctica lo dijo el ministro como un desafío central de su gestión cómo se logra traducir una visión curricular en aprendizajes de los alumnos y esto sabemos cómo lo hacen los países que lo han logrado que no son muchos pero logran que distintos dispositivos funcionen cohesionadamente convergentemente el dispositivo curricular un currículum muy claro aplicable traducible a las prácticas libros de texto materiales de apoyo muy ricos muy variados muy cercanos a las prácticas materiales digitales el mundo digital va a ser una gran posibilidad de intervención masiva a gran escala con también materiales educativos enriquecidos muy variados y de buena calidad evaluaciones de la calidad que estén apoyando esa misma visión del currículum y que se sustenten en evidencia científica materiales de apoyo para planificar planes de mejora trabajar sobre el diagnóstico de cada escuela y en cómo mejorar toda esta convergencia que es lo más denso es el mundo del conocimiento es aquello que afecta cómo los docentes planifican sus clases cómo evaluan a sus alumnos cómo trabajan didácticamente en las aulas todo este trabajo puede ser potenciado desde un ministerio de educación no es un terreno solamente de las universidades o de los centros externos de capacitación y los países que han logrado mejorar la calidad han puesto en el centro de su trabajo la cuestión pedagógica curricular como creo lo está haciendo Dominicana con una visión muy clara de la reforma curricular así que estos tres grandes desafíos son los que yo creo están por delante para lograr que países de la región como República Dominicana avanzen en las pruebas PISA y por lo tanto transformen a su sociedad muchas gracias Aplausos Aplausos